Cuando sales de casa sin pedir permiso. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Dale, va! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, perra! ¡Corre! Los guardias del área 51. Cuando cada uno consigue una racha de 3.000 bajas. ¡Wen, vendes tu tele! Para comprarte el control. La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. Viajero en el tiempo. ¿Qué ves? Yo, Memes Random. ¡Qué agradable sujeto! Viajero en el tiempo. ¿La película? ¿Él para qué cosa de quién? Invade en el área 51. Aliens enjaulados. La revolución ha comenzado. 22 truques mágicos que vos se nunca imaginó ser posibles. La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. ¿Qué tan rudo eres? ¿Qué tan rudo soy? ¿Qué tan rudo soy? Pedí una pizza familiar. Eso es aburrido. Estás aburriendo a todos. Deja de aburrirlos. ¿Y eso qué? Soy huérfano. Yo digo que el 3 de octubre apaguemos las luces. El meteorito va a pensar que no estamos. Y se va a ir. Ahorita estamos tratando de averiguar a ver quién es el campeón de los brutos. ¿Yo qué? Ni hablar, ni hablar. Chavo, te presento el campeón. Por lo que me han apoyado, gracias a mi mamá, a mi papá, a todo el mundo que me ha apoyado. Es una emoción muy grande, o sea, no me lo puedo entender aquí. Irmán, ¿qué pasa el semestre? Sin ni siquiera tocar el lápiz. Joven paró su examen para ir a dar a luz y regresó en menos de una hora para terminar. Más despacio, velocista. Pues sí. Neta, me lo juro. ¿Jurásico? No voy a hacer un meme. Neta, me lo juro. 15 personas tratando de asaltar el área 51. Los agentes del área 51. 425.830 personas que dijeron que iban a asistir viendo desde el internet. Yo esperando el amor de mi vida. Mamá, si te sigues portando mal, ese señor te va a llevar. Cuando le preguntas a tu morrita si puede ser más cariñosa. Y te dice, es lo que hay, perro. Tómalo, tómalo o díjalo. Bueno, lo intentamos. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Quiero dominarlo. ¡Hacer lo mío! Aunque luego me aburra y me estorbe. Y llegue a odiarlos. ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! Mi momento ha llegado Pero que Se va Esa no la vi Que creativos O en la que te rechazó Dice que quizá en otra vida O en otro mundo te hubiera dicho que sí ¿Está diciendo que hay un multiverso? Cuando te enteras que Luisito Le fue infiel a la chul Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes ¡Hola! Oye, ya me tengo que dormir Mañana seguimos hablando Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Estados Unidos, estúpido frijolero México, al Chile No sé qué dijiste, pero ya valiste Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Perdón, Luisito Bien, yo te creo Pero mi metralleta no Y ahora, Dorothy tiene una pregunta Estoy viendo YouTube ¿Y qué miras? Videos ¿Pero de qué? De YouTube La verdad, las cosas como son Crush Me gustan las personas misteriosas Por ti, baby Sería Batman Cosa más difícil de decir Esternocle Esternocleidomastoideo ¿Qué? Esternocleidomastoideo Parangaricutirimicuaroncha ¿Qué? ¿Qué mamada? Cuando te cruz te dice que te quiere Oye, ¿tienes ese guapo? ¿Hola, emergencias? Hay un tipo guapo en mi casa Aguarde Cancelenlo todo Solo soy yo Pero como amigos Pero te dice que es broma La sentí cerca Que ni siquiera te quiere como a mí Yo salido del área 51 Con un perrito abandonado Que encontré Lo quiero a él Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo O en tu amigo el más feo Logra conquistar A la más bonita del salón Premio Nobel, Otto Premio Nobel ¿Y qué estudias? Ah, qué bueno ¿En dónde? Que divertido es ese hijo de mierda Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Pensar correcto es lo que hago Mi manera es la manera de los dioses Demonios, Gop Eres realmente un genio Tu cociente intelectual debe ser de 160 Eres realmente una maravilla, Gop Si alguien te lastima Devuélvele una sonrisa Eso le dolerá más que cualquier golpe Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Mi mamá me pegó Me reí Y me pegó más fuerte Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Se busca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Responde al nombre de un for... ¿Qué? Si no puedes leer el nombre Es porque está en inglés Contáctame para aprender Pronunciación, gramática y conversación Clases particulares de cualquier nivel Me utilizaste Drake ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!